Hasta el restaurante Miguel Piñera llegaron algunos participantes del reality Trepadores Al parecer a grabar la final anticipada Los detalles por supuesto en la siguiente nota Ven portada Ahí ustedes pueden ver la cámara con esa Están grabando esta final de Trepadores Los participantes y finalistas están cenando En el restaurante Miguel Negro Piñera Y nosotros de forma exclusiva estamos escondidos Grabando parte de lo que será esta final anticipada del reality de Mega Aquí ustedes pueden ver a Leo Paso Pueden ver a parte de la producción Ahí está Matías Vega mirando y haciéndonos señas Ya no descubrieron Matías Vega y parte de los finalistas Miren nos saludan los chicos desde el interior del restaurante Miguel Negro Piñera Coco venga, 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 venga Cortito, Joche Cortito Si ya va a terminar el reality Ahí está Coco Valencia, ven de forma exclusiva Prendelo, prendelo Coco, Coco, ¿cómo estás? Bien, bien, súper bien ¿Están grabando parte de la final? No, 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 la final todavía no está definida Estamos en un carretito Sí, Lidia Nito, para defender, para limar a pereza No había problemas ¿Qué atribuyen a este fracaso del reality? Es que no sé qué tanto fracaso Hasta donde yo entiendo somos el segundo programa más visto mega Somos el segundo programa más visto mega O sea... Dentro de los reality, el menos visto Yo creo que hay claramente un estigma Si no lo pasan 13 no funciona Lo último, la crítica de Pamela Díaz al reality ¿Qué le pareció? Chaquetera Chaquetera Parte de la producción Saca Coco Valencia Escapó para hablar con Importada Nosotros seguimos a la espera de los demás integrantes de Trepadores Ustedes pueden ver, ya están bailando los chicos Ya se soltaron un poco Terminaron de grabar Ahora disfrutarán del carrete Si el anfitrión es Miguel Piñera Al parecer tenemos para largo Ahí ya señores, comienzan a salir Joche, ¿cómo estás? Ahí comienzan a salir los chicos de Trepadores Quienes estaban al interior de la tabla Importada ¿Qué te pareció el fracaso de este reality? Podemos hablar un segundito Oye Joche, ¿fracaso de este reality? No sé, nos estábamos adentro No sabemos bien lo que pasó Pamela Díaz Unió el reality hace algunos días Incluso fue congelada de mega Por hace un mes ¿Qué te parece que haya ninguneado el reality? Importada Pésimo, pésimo Nos debería haber apoyado Pero yo no sé bien lo que pasó afuera Aparte de eso que ninguna gente que trabaja en su canal ¿Me entiendes? Al contrario nos deberían haber apoyado Me imagino Estuvo cuatro semanas congelado Sí, está bien Sí, está bien Ahí está, todos los chicos del reality Ustedes pueden ver las cámaras grabando Oye Importada No, parte de la producción nos saca Ustedes pueden ver Grabando al interior de la van Los chicos del reality Trepadores de forma exclusiva Nos pudimos tener Joche Coco Valencia Y Matías Vega Hablaron con nosotros Pero se están retirando Ya son dos y media de la madrugada Se van Al parecer Los finalistas del reality Trepadores Nosotros Cerramos esta nota Desde la reina del restaurante En portada De negro viñera Exclusivo No ya se ha No ya se ha